en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional del PRI que si Enrique Ochoa reza podría dejar al Partido Revolucionario Institucional Comité Directivo Nacional y bueno pues en relación a ello el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que se mantendrá al frente del partido y concentrado en trabajar en este proyecto de José Antonio Mid para que, dice bueno, para tener mejores resultados y por supuesto llegan en la presidencia en entrevista a nivel nacional rechazó que por su candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal deje la dirigencia nacional del PRI, del tricolor y ese será el tema, platiquemos en esta mañana con Ana Luisa García como todos los martes, Ana Luisa muy buenos días Muy buenos días Claudia Gracias por acompañarnos, mucho ruido que ha desatado precisamente de que si se va Enrique Ochoa reza que si podría dejar la dirigencia nacional o no Son buenos deseos de los PRI desde hace tiempo Esta es la tercera ocasión que él dice que no se va La realidad es que desde que llega, llega con el rechazo y el repudio de los PRI, número uno Número dos, desde luego que hay antecedentes históricos en el caso del PRI a nivel nacional y a nivel estatal cuando llega un candidato a gobernador o a presidente normalmente hay un cambio y es por lo siguiente, porque el que está es gente del presidente o del gobernador saliente y entonces él trae su elemento Pero bueno, en este momento qué importante es, es mucho más importante porque de por sí el vínculo de MIT con el PRIismo no sea que es deseado para que levante, no se ve Entonces esa forma de mantener a Reza sea bueno, sea malo, sea eficiente, no sea eficiente lo de menos pero representa simple y sencillamente la presencia y voluntad de Peña Nieto en el partido y la falta de autoridad, de decisión y de liderazgo del candidato Si recordamos en el caso de Peña Nieto hubo tres cambios una parte del proceso de destapeo que se fue conformando fue con Beatriz Paredes luego llegó Moreira y cuando empieza la campaña, que es cuando podemos empezar a cubrir al cambio cuando empieza la campaña sale Moreira y entonces llega este Codwell, Pedro Joaquín Entonces estos casos se han dado casi siempre de esa manera, ¿verdad? Sería un excepcio que continuara ahí, pero independientemente de esto, la realidad es que le haría mucho bien a MIT lograr acercarse un elemento nuevo porque aunque no fuese el problema de él es que no es prista, ¿correcto? Entonces tendría que ser un prista pero por lo menos se daría ya en un nuevo eslabón de este proceso ya se pensaría que ya no es el hombre del presidente Peña sino que es el hombre del candidato Así es Esa es la cuestión Ahora, el que él diga que no se va efectivamente desde el punto de vista legal no hay impedimento lo hemos visto aquí en nivel estatal ¿Sí? Se puede hacer las dos cosas puede presidir puede tener una diputación y puede presidir el partido no hay impedimento legal y la otra circunstancia es yo he escuchado a lo largo de muchos años a gentes que dicen no me voy por esto y por esto y esto más se fundamentan en lo legal pero al final de cuentas viene una decisión y lo legal no sirvió para nada y es que como lo decías tú si bien es cierto había surgido ese rumor porque no es la primera vez que se dice que podría haber cambios en la dirigencia nacional ahora con lo de sus aspiraciones políticas y colocándolo también en el sitio en el que le ubican así es pero pues lo más va ya va caminando va caminando rumbo a la presidencia del Congreso de la Cámara de Diputados perdón sí de las cinco circunscripciones para que nuestro público lo entienda mejor el país está dividido en cinco circunscripciones políticas y en cada una de ellas empiezan a numerarse los plurinominales del 1, 2, 3, 4, etc entonces él es el número 1 en la quinta circunscripción pero en las restantes no vemos en la cabeza a ningún liderazgo a nadie como prominente o sea no se ve a nadie que pudiera presidir la Cámara de Diputados es obvio que la bancada perdón no la Cámara la bancada periodista la va a presidir él Enrique Ochoa y con todo a pesar de toda esta cuestión de rechazo lo único que le ha favorecido o que le veo favorable a Enrique Ochoa en este momento es que en el caso de que ganase el PAN o mejor dicho el Frente con su candidato Ricardo Anaya Ochoa Reza es muy parecido en la cuestión del desarrollo del diálogo de Ricardo Anaya hablan ya hablan muy rápido tienen esa facilidad no dejan hablar al interlocutor y haya dicho lo que haya dicho inteligente o torpe o estúpido o muy estudiado por lo pronto sorprende al adversario esa es la única ventaja que yo le veo a Ochoa a Ochoa que mucho han dicho no tiene esa trayectoria nunca ha sido diputado ni lo local ni lo federal mucho menos ha ganado una campaña pero bueno ni por la vía plurinominal etcétera es la primera es la primera vez y gol se va a ir hasta la titularidad de la bancada que todo parece indicar por la posición que lleva lo decíamos en un momento porque hay que recordar que bueno pues él se encontraba al frente de lo que es la Comisión Federal de Electricidad exacto y de ahí sale para llevar a cabo la diligencia ¿qué mérito puede tener con los periodistas? bueno pues a lo mejor les prestaba su flotilla de taxis de forma gratuita para transportar a carrear a los votantes ¿no? pero la verdad es que no tiene ningún nexo ¿no? así está la cuestión y hablando ya ves que decían que bueno que a lo mejor llegaba Eduardo Rovirosa también al frente del partido exactamente al frente del partido en el caso de que saliera José Calzada Rovirosa perdón José Eduardo Calzada Rovirosa una vez que saliera Enrique Echua sin embargo esto quedó descartado porque hay que decirlo que Calzada Rovirosa bueno pues está al frente del movimiento territorial sí quedó al frente así es pero sin embargo como tú lo decías hace unos momentos de pronto este movimiento o cualquier movimiento nos puede sorprender así es así es no hay nada ¿qué más sorpresa quieres que ver sacar al presidente del partido de la CFE? exactamente no tocó base no ninguna en política todo puede ocurrir todo puede ocurrir así es que así es podrá quedar ahí al frente de la dirigencia del PRI o de pronto bueno algún movimiento algo que nos sorprenda es la moneda está en el aire como luego dicen sí y bueno y hablando ya aterrizando la cuestión del partido revolucionario institucional ahora en Tamaulipas sorprendidos también con la cuestión de la de la de las multinominales les fue muy mal a los priistas nos fue muy mal a los tamaulipecos porque a nosotros independientemente de las simpatías que podamos tener por un u otro partido es importantísimo tener el mayor número de voces en la cámara tanto de diputados como de senadores verdad para que gestionen recursos para nuestro estado sean del partido que sea y por lo pronto en el caso del PRI pues quedamos muy desprotegidos en la cuestión de la plurinominal la la lista plurinominal no va ni un solo titular de Tamaulipas ni en ubicación privilegiada ni en el último de la lista para nada ¿cómo se reparten las plurinominales? ayer nos decía una persona de la de la audiencia y decía bueno ¿por qué? porque dicen que Tamaulipas no resulta beneficiado ¿cómo se lleva a cabo esa repartición? ¿cómo se define? bueno ahorita te voy a decir respecto al partido porque después es muy complicado alguna vez aquí en el Vietán nos dieron un curso y fueron cuatro horas en ese tema es muy complicado es una serie de operaciones por eso tardan tanto y hasta que estén ya los resultados para poder decir cuántos ¿no? porque en este momento por ejemplo este pues vamos a hablar ahorita por ejemplo del caso de la de los diputados vamos a terminar ahorita con los senadores el caso de los senadores la única suplencia es la que logra Paloma Guillén Vicente en el número uno como suplente de Claudia sí obviamente si gana si ganara si ganara el PRI la presidencia pues obviamente que a Claudia le va a ir muy bien y Paloma va a subir pero si no pues definitivamente pues apenas un resfriado o algo parecido que le ocurra a Claudia ¿no? entonces es muy difícil es muy difícil y en el caso de eso es lo único que se logró en el caso de los diputados federales pues el el cuarto de esa lista de 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 lista de propuestas a diputados ellos son candidatos plurinominales por la vía plurinominal y que pueden llegar a ser este diputados los primeritos los primeritos si la logran hasta el número siete ocho se necesitaría que el PRI realmente este se fuera a la barranca que saliera muy mal muy mal en la votación una catástrofe para que entonces lograra este mayor número de diputaciones ¿verdad? que fue lo que le ocurrió por ejemplo cuando perdió la primera la ocasión la la presidencia de la de la república ¿verdad? que perdió la presidencia y ganó gracias a las plurinominales logró un buen número de posiciones en las dos este cámaras entonces el número cuatro fue para Mariana Rodríguez Mieriterán algo que pues tiene reprobación por parte del PRIismo porque empezando pues porque no es PRIista no tiene antecedentes este PRIistas ha hecho una carrera pues podemos decir que meteórica en el sexenio anterior gracias a un padrinazgo entonces fue subsecretaria y magistrada en fin entonces no es algo que que lo reciban de buena manera pero además lo peor de todo esto creo yo es que causa desaliento en las bases donde les están pidiendo que luchen por su partido y resulta que a los que favorecen pues son a las gentes que no trabajan que no han trabajado que no tienen trabajo político que no han participado y ellos son los beneficiarios y nosotros deben de decir acá haciendo tal hacha y nosotros cuando verdad y todo esto en que va a repercutir pues también va a repercutir a la hora de la captación de votos de José Antonio y después de Marianita hay que pasar 12 lugares para llegar al 17 que logra Ramiro Ramos Salinas que fue presidente del partido diputado efectivamente está la segunda vez que va plurinominal pero presidió el congreso pero y además tiene una es subsecretario de elecciones ahorita en este momento del comité ejecutivo nacional y todo eso no pesó mira Marianita lo brincó de Mariana Rodríguez así es así es así es muy lamentable para el periodismo entonces después del 17 les dan eso sí me llama la atención les dieron cantidad y no calidad fíjate son 200 diputaciones plurinominales divididas teóricamente entre 32 que no es así como se dividen pero teóricamente vamos a pensar que se dividen entre las 32 entidades 31 estados y la ciudad de México les tocarían 6 pero a Tamaulipas le tocaron 8 8 8 este plurinominales pero les tocaron 8 allá al fondo de la de la lista no porque tienen después del 17 el número 18 el 26 27 28 que es muy difícil estas del 20 para allá es muy difícil y el 31 y el 33 salvo la catástrofe que mencionamos hace un momento si la verdad es que como dices tu fue cantidad y no calidad así es y bueno vamos a ver quienes fueron los que llegaron fíjate que está interesante ver la lista yo decía en mi columna de este día que se subieron a la barda que fue una manera de ponerse a salvo en el caso de una catástrofe en caso de que pierda el PRI ellos van a estar seguros ya dijimos Claudia Ruiz Mación el número 1 Carlos Aceves del Olmo el número 2 ese sí porque es el presidente de la CTM entonces las organizaciones las que sean sindicales o campesinas etcétera deben de conservarse porque en el caso de derrota es las que van a ser fuerte al partido bueno entonces van el número 2 el número 3 Vanessa Rubio Márquez es el único elemento de MIT es el único elemento que sí es cercano al candidato ha sido subsecretaria cuando él fue secretario en la cuestión hacendaria y este es una persona académica y luego vamos a ver la designación lo que preguntabas de cómo se designa en el cuarto se va Miguel Ángel Osorio y yo premio de consolación en el quinto en el quinto Beatriz Paredes que sí Rangel que sí es una persona que sabe este debatir que tiene mucha habilidad y tiene mucha experiencia eso es indiscutable para eso va en el sexto va a ir Rubiel Ávila el exgobernador del Estado de México ¿por qué va? bueno pues también ya le habían ahí dado algún puesto en el partido porque tiene un vamos a llamarle un arsenal de posibilidades de votos en esta contienda la séptima es Lorena Cruz Sánchez esa es gente de Peña Nieto fue directora del DIF en el Estado de México ahorita es presidenta del Instituto de la Mujer a nivel nacional pero en el Estado de México ocupó también otra secretaría que tiene que ver con el campo es decir tiene posibilidades de acarrear votos en el Estado de México pienso que sea por eso pero gente muy cercana a Peña Nieto para que le cuide la espalda ¿no? a la salida 10 en el 10 Pablo Gamboa hijo de Emilio Gamboa otro junior este sin mérito en el número 11 Carolina Vigiano Austria esposa de Rubén Moreira que por cierto es la coordinadora de Tamaulipas la coordinadora de la segunda circunscripción política de la que forma parte Tamaulipas y que va a estar el viernes próximo aquí para dar posesión a todos los representantes de MIT en cada uno de los 43 municipios esa es su segunda visita ¿no? hace dos semanas si mal no recuerdo estuvo aquí en la capital del Estado así es bueno pues esa es más o menos como está la cuestión de la de la de la senaduría me decía ah me decía es que ¿cómo los designaron? bueno ellos en sus argumentos en el documento donde citan una serie de artículos y demás y todo establecen por lo menos seis principios fundamentales uno es la equidad de género obvia otra es la participación de los jóvenes otra más dice que aporten prestigio al partido una divisa muy escasa en este momento pero creo yo pero creo yo que es para no decir que no vengan a desprestigiar al partido esa es la gran la gran crisis ¿verdad? otra es la el perfil profesional de 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 estos este plurinominales es su formación académica que pueda garantizar su participación de manera eficiente en el debate o en los en las comisiones una más es la equidad en los en los este la equidad territorial la equidad geográfica ¿verdad? es decir que todos los estados estén representados pero ¿qué crees? en función del voto que puedan aportar o que han aportado ese fue el elemento con el cual Tamaulipas resultó afectado pero a mí me llama la atención algo Nayarit nosotros Tamaulipas representamos el 2.8 de la lista nominal ¿y Nayarit? Nayarit es el que menos tiene no recuerdo si es el 1.8 algo así creo que si es el 1.8 no llega a los 2 nosotros 2.8 vamos para los para los 3 está su circunstancia es en estado de derrota igual que Tamaulipas la misma situación la misma situación sin embargo tuvo mejores posiciones en el caso de las diputaciones tuvo 2 en el número 8 y creo que en el 11 o 14 pero hubo mucho mejor ubicadas que las de Tamaulipas entonces ahí no lo entiendo ahí no no entiendo pues los periodistas de Tamaulipas no quedaron nada contentos hay que decirlo están pues desencantados de esta situación y hasta cierto punto se sintieron degradados así es determinación y en el caso de la repartición de las plurinominales gracias gracias a ti siempre gusto platicar contigo nos vamos a la pausa ya son las 9 9 con 23 minutos Jessica Guerrero nos vamos a la pausa y regresamos prácticamente a la recta final volvemos y regresamos